El viernes pasado fue detectado un nuevo faltante de gasoil en Petropar de más de 90.000 litros. En la oportunidad las barcazas que transportaban el combustible presentaron rotas sus precintas. Sin embargo, no existen explicaciones técnicas ni responsables directos por lo ocurrido. Estamos hablando de un faltante de gasoil de aproximadamente 90.753 litros. Hasta el momento tenemos ninguna explicación y se suma y sigue, digamos, este proceso de comunicaciones de faltantes que no están avaladas por una información técnica. Desde el 2008 hasta hoy la petrolera estatal dejó de recibir más de 1.960.000 litros del carburante. En marzo de 2008 se registró una diferencia de 571.000 litros. En julio 554.000 litros. Luego en enero hubo un robo de camiones cisternas, que entraron camiones a Petropar, alrededor de 90 y solamente 85 registraron su carga. En total las pérdidas para el Estado alcanzarían la cifra de 2 millones de dólares por este delito.